Y en el capítulo número 6 de Tomo-chan ¿Es el 7 o es el 6? Ah, ya no sé, a ver, aguantame Ah, ¿qué capítulo es? Es el 7 Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? En el capítulo número 7 de Tomo-chan Tenemos un flashback A la época donde Tomo y Jun se conocieron Flashback Parece que Jun se mudó de Tokio Y es aquí donde aparece Tomo-chan saltándose la barra E intentando conocer al nuevo chico, el Ay, qué bonito Cuál está bien pinche metido en su puta consola Y casi ni la pela Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Al final Tomo le quita la consola y se pone a jugar igual Lastimosamente la parte en dos ¿Cómo chingados eso es posible? ¿Quién sabe? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Pero el Jun se encabrona y le pega un putazón, brother Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Ya después de eso se da cuenta que estuvo mal Y le pide una disculpa Pero Tomo le decía que le vuelva a pegar otro trancazo Porque pues rompió su juguete, ¿no? ¿Chingados pasó? Al final este dice que no, que se tranquilice Que pues no es pa' tanto Y la Tomo se alegra No, se la van a cobrar Bien hecho Bueno, unos minutos después Llega el papá de Tomo Y ambos se disculpan por la pendejada Pues sí, güey, no mames Y le dice que va a pagar su consola Y es más, si necesita otra cosa Lo hará porque es el papá de la niña Ese es un verdadero hombre Pero pues Jun dice que no, tranquilo Por cierto, ¿dónde están tus papás, Jun? Aquí en Latam lo más seguro es que llegaran tus papás Y le echaran bronca a la niña Y así de bien culero La verdad, las cosas como son Aún así llega la mamá de Tomo Y pregunta que qué chingados está pasando No, ya vale madre Tomo y su papá se ponen detrás de Jun Porque le tienen un miedo terrible a la señora Y éste le pregunta al niño Que qué le están haciendo Si le están haciendo algo feo Éste dice que no Y finalmente se salva Aún así Tomo se toma la molestia De pedirle perdón Ay, qué bonito Después de esto Estos dos se vuelven muy amiguitos Van al parque Al lago Se parte la madre de Jun ¿Chingados pasó? La Tomo no deja de estar chingando Comienzan a decirse por sus nombres ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Tomo le presenta a su amiga cara de culo Van a buscar insectos Y es aquí donde se ve la rivalidad De estos dos cabrones Que por cierto No sé por qué chingados fueron novios Y no se callan bien Al final todas esas aventuras Le sirvieron para que Jun Ganara condición A pesar de eso Llegaron dos putos bullying Y le quitaron su consola Además de darle su buena madrina Este dice que se cayó Pero en realidad Tomo sabe la verdad Y por lo tanto Decide ir y recuperar su consola Aún así Éste está encabronado Porque le pegaron A su frágil masculinidad Mascularina Mano tú estás pendejo ¿Qué hijo? Le pegaron en el orgullo Ya es más que suficiente Al saber que Tomo Estaba peleando Sus batallas Éste se encabrona Y por lo tanto Le da su consola Y le dijo Que cuando fuera más fuerte Que ella Se la regresara Éste es un verdadero hombre Han pasado bastantes años Y Tomo se pregunta Por qué no ha venido Por su consola Después de todo Ya es más fuerte que él Ah los misterios de la vida Dejando esto de lado Pasamos a lo que importan Waifus y bikini Parece que las vacaciones De verano Llegaron Y ahora Tomo se prepara Para ir a la playa Al principio Nisuzu no quería ir Ya que odia la playa Pero solamente Con considerar Ver la cara de Yun Avergonzado Por ver el bikini De Tomo Valía la pena ir La verdad Las cosas como son Finalmente llegaron A la playa Y ahora Era momento De ponerse A los bikinis Al principio Yun no quería ver A sus amigas En traje de baño ¿Por qué? Pero al enterarse De que Tomo No quería salir Del cambiador Entra para ver Qué chingos pasaba Tranquilo hombre Tranquilo Esta llevaba una sudadera Y no quería mostrar Las opais El cabrón Pues le quita la sudadera Y moco Se queda impactado Por lo que vio ¡Ah no manches! ¡Qué viejota! Y bueno pues Episodio de playa ¿No? ¿A qué venimos? A ver opais Y guay Pues sí wey No mames Y así comienza Lastimosamente El Yun está preocupado Pues porque su amiga Está mostrando Toda la personalidad Y no sabe Cómo sentirse al respecto ¿Dónde está tu honor basura? ¡Eres una completa vergüenza! Así que se va Con la que le cae gorda A refugiarse del sol Esta le pregunta a Yun ¿Por qué no está jugando? Pero este no sabe Qué contestarle No es hasta que llega a Tomo Y se lo lleva a la fuerza ¡Ay qué bonito! Obviamente Poniéndole toda la trama En el hombro Sin que esta se diera cuenta Es aquí donde aparece Karol Intenta tomar el brazo De Yun Para restregarle toda la trama Consigue la tuya Tomo se da cuenta Y la ataca Con una bola de agua ¿Cómo eso es posible? Quien sabe Pero si le pegó culero Es aquí donde aparece Un cabrón A llamarle la atención A Tomo Después de todo Estamos usando la trama Y llama la atención De los juzbandos Pero este cabrón Comienza de mano larga A meter mano Para tocar a Pais Al principio Tomo se siente Un poco de incómoda Hasta que de verdad Le llega Pues a colmar la paciencia Y le quería pegar Un buen golpazo ¿Quién ha hecho? Afortunadamente Aparece el Yun Y también lo somete Le dice que le llegue A la chingada Alguien tenía que poner A ese idiota En su lugar Después de esto Yun le pide disculpas Porque al hacer eso Posiblemente quede Como si fuera su novio Mano Tú estás pendejo ¿Qué hijo? A pesar de que Tomo Estaba sumamente agradecida De que él La haya defendido Al poco rato También aparece Que Carol Está siendo acosada Por un montón de chavos Aparece Yun Y se la lleva Pero aquí Este cabrón No tiene problemas Con que piensen Que es su novio No cabrón Eso es pasarse De pinche lanza Después de un rato Podemos ver a Tomo Y a Yun echándose Un heladito Ay que bonito Es aquí donde Tomo Se le cae un poco De helado En el hombro Y en lugar de quitárselo Con la mano Se lo lame Dejando una escena Con bastante Doble sentido Y obviamente A Yun Se le paró Un poquito el corazón Ya saben Después de esto Se regresan A jugar a la playa Pasaron un buen día Y ya se regresaban A sus respectivas Casas No sin antes Fuera molestado Por Misuzu La cual le comenta Que no pareció Divertirse mucho Durante la visita A la playa A los misterios De la vida Este dice Que no es así O más bien Sí Esto confirma Que realmente Ya empezó a ver A Tomo Como una chica Terminando esto El episodio Si te gustó por favor Suscríbete Darle a like Y nos vemos En la próxima Altyazı M.C. Gracias.